rápidamente de qué se trata esto. Salme. Bueno, pues buenos días. Yo soy Miguel Ángel Luna, estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica. El apoyo que nos dio el maestro aquí, pues nos sirve mucho a nosotros para fortalecer las bases que nos enseñaron aquí en la escuela. Pero lo más importante, pues como nosotros somos de noveno semestre, le estamos dejando un espacio a las nuevas generaciones para les ayuda a sus prácticas, lo que ven en las materias. Este laboratorio, como dicen, lo empezamos de cero, todos lo instalamos nosotros. Fomos un equipo como de nueve, diez personas. Y pues muy agradecido por el maestro y la experiencia que nos dejó también fue mucha. Si quieren, ahorita les explico cómo funciona el variador. Si quieren pasar, pasen acá.